Hola, amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las guías celestiales, las meditaciones, las consultas de tarot orientadas a las estrellas. El día de hoy hacia la estrella de la constelación de Scorpio, denominada Shaula. Bueno, amados hermanos y hermanas, estamos muy felices porque, bueno, esta nueva sección vinculada a lo que es los poemas, ha gustado mucho. Es una forma, de alguna manera, como diría Carl S. Young, el famoso psicólogo de la transpersonal, de la psicología transpersonal. Como diría este amado hermano, bueno, es una forma en lo particular de exteriorizar y en lo macro, quizás, de conocernos un poco más. De alguna manera, este movimiento de bendiciones, inspirado por la Madre Celestial, pues, toma cuerpo cada día, ya no solamente con los poemas, sino que ahora también, pues, una nueva sección que hemos inaugurado, que es lo vinculado a la producción de música, pues, música para meditar, música para hacer oración. También, eh, ha causado un buen efecto, un efecto muy positivo, la gente lo ha calificado como positivo, las personas lo han calificado como positivo, lo cual, bueno, indica que el movimiento de bendiciones de la Madre Celestial se expande y crece hacia el mundo. El día de hoy, hablando de expandirnos y crecer hacia el mundo, leeremos, por supuesto, el Salmo 74, parte 5. Haremos lo que es cumplir con el llamado de la Madre Celestial a meditar cada día, para elevar los niveles espirituales, las personas a nivel mundial. Eso nos lo ha llamado a realizar la Madre Celestial, porque, bueno, ella nos ha dicho, pues, que integremos. Sabemos, pues, que hay inclusive movimientos religiosos, muchos lo hemos vivido de pequeño, pues, que llegaron y nos dijeron que éramos el demonio, son el demonio. Y si tienes un zapato verde con letras W, es el demonio, porque es la W de la internet. Total, que en realidad yo los escucho y se la pasan, es hablando del demonio. A mí particularmente me eliminaron una biblioteca de libros, ¿cómo fue? Cuando era niño, nunca se me olvida. Una biblioteca de libros, de artes marciales y de poesía y de novela, porque eso tenía el demonio, imagínense ustedes. Ay, qué bárbaro. Debemos de reírnos un poco, amados hermanos y hermanas, de nuestras propias, ¿cómo diríamos? Desgracias. Porque eso sí fue particularmente, algo verdaderamente negativo. Bueno, mientras esos hermanos, pues, andan por ahí, como le han dicho a uno, pues, que uno es del demonio, o que los libros que uno usa son del demonio, o que la W de internet es del demonio. Bueno, nosotros no, nosotros hablamos de Dios, y decimos que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Ahora que nos encontramos, pues, en diversos niveles espirituales, es otra cosa, eso sí. El budismo, amados hermanos y hermanas, como alternativa religiosa, afortunadamente, gracias a Dios, gracias a todas las almas del mundo, es tercera potencia espiritual, a nivel religioso, ok, más de mil seiscientos millones de budistas en el mundo, jejeje, y siguen creciendo. Y bueno, nosotros tenemos, pues, claro que sí, una tendencia marcada budista, porque Buda se nos ha revelado en su estado, más que revelárselo, nuestra alma lo ha localizado, pues, en su estado búdico, y sí, hemos confirmado que es tremendo ser. Así como tenemos elementos del cristianismo, porque sí consideramos que la palabra de Dios es buena, es muy buena para la vida, y yo particularmente considero que en tiempos tan difíciles como estos, como los que vivimos, hay que aferrarse a la palabra de Dios escrita, y no solamente aferrarse a la palabra de Dios escrita, sino también desarrollar nueva palabra de Dios, nueva inspiración de Dios, ok. Yo creo que así como a David, a los antiguos apóstoles, bueno, inclusive aquel que fue el principal crítico de Jesús, y después fue su difusor más grande, se convirtió, bueno, así como él, crear nueva palabra de Dios para, para enriquecer a la vida de las personas, en este contento, o en este contexto actual, una palabra de Dios, que bueno, que dignifiquen, en nuestro caso, la Madre Celestial es nuestra inspiradora. El día de hoy, les voy a relatar un mensaje basado en, que se llama así, un poema, se llama, ella logra el nivel espiritual Buda de bronce. Sabemos pues que para este movimiento de bendiciones, Buda de bronce es el comienzo, es cuando estamos entrando a conocer la espiritualidad, aquellos que nos iniciamos por la meditación, después que si las carticas españolas, después que si las cartas del tarot, ok. Entonces, de alguna manera, pues, que si las piedritas, que si el caracol, que si los que estuvimos en cuestiones buscando el misticismo, bueno, Buda de bronce, ese es el estado Buda de bronce, ok. De repente, aquellos que estuvimos enfermos, y buscábamos la espiritualidad, y no entendíamos por qué estábamos enfermos, si estábamos buscando la espiritualidad, la espiritualidad trae salud, trae sanación, pero no llega de la noche a la mañana. Es como, les puedo explicar esto, vamos a decírselo así, es como que, es como el pasar de una gota, el pasar de una gota, que poco a poco va llenando la jarra de agua, así es la espiritualidad, o sea, ya te va dando sanación, pero es poco a poco, no es así, en la mayoría de los casos, no es así de la noche a la mañana, no es algo con constancia, es algo que tú vas sintiendo, ¿verdad? que va drenándose la espiritualidad en ti, bueno, lo que fuimos buscando, de alguna manera, Tai Chi, Qigong, cuestiones, bueno, de nueva era, gracias a Dios, el amado pueblo chino, apoyándonos también en la nueva era, y bueno, y fuimos buscando, y fuimos buscando, y nuestra salud mejoró, mejoró, y hay que tener siempre presente, ¿para qué? Para hacer el bien, así esperemos que la salude mucho, amados hermanos y hermanas, que siguen este movimiento de bendiciones, mejore también. El día de hoy, quiero decirles que, bueno, todos aquellos, este, hay muchas personas, pues, interesadas en, no solamente en la palabra de los poemas, no solamente en, en los temas espirituales, los temas basados en el piano, que estamos desarrollando, temas musicales, no solamente en las consultas de tarot, no solamente interesados en la meditación, sino también interesados, pues, en ser partícipes de este movimiento de bendiciones. El día de hoy, una amada hermana de Argentina, de alguna manera, este, me manifestó, pues, que deseaba ser partícipe, es decir, ser parte de este movimiento de bendiciones. Bueno, porque de alguna manera, yo cuando la consulto con los cielos, bueno, ella evidencia que tiene una energía espiritual a futuro, que se le va a desarrollar en torno a lo que es la capacidad para tomar decisiones. Es lo que yo he denominado la energía de alta densidad, que a todos los hermanos y hermanas que desean que se los explique, se pueden comunicar conmigo, lo que deseen saber, lo que es el poder espiritual de alta densidad. Bueno, hablando con esta, de alguna manera, conversando por internet con esta amada hermana, le comento, pues, que ya tenemos los poemas, escuchó el poema que desarrollamos en estos días, el poema denominado Margele, escuchó la música de piano de meditación, y bueno, decidió unirse al movimiento de bendiciones. Todos comenzamos en el movimiento de bendiciones con el primer nivel, que es el estado meditativo Buda de bronce. Es la búsqueda espiritual, es el comienzo de nuestros anhelos espirituales. Les quiero decir, amados hermanos y hermanas, que, de alguna manera, en este movimiento de bendiciones, tomamos en consideración precisamente todo lo vinculado con la verdad. La verdad y, bueno, ella quería saber cómo podía ser para elevarse a nivel Buda de plata. Yo le decía que uno de los requisitos para pasar a Buda de plata es tener los grupos de meditación. Entonces, bueno, ya ella, esta amada hermana de Argentina, ya a partir de hoy comienza, pues, formando su grupo basado en esta palabra de meditación, de oración que compartimos cada día con todas y todos ustedes. Bueno, el poema se denomina así, Ella logra el nivel espiritual Buda de bronce, porque hoy fue recibida a este movimiento de bendiciones. Allí te encuentras, sentada frente a la internet. Largas horas han sido las conversaciones que hemos compartido. Y hoy es un diciembre lleno de expectativas, de fin de mundo, de alineación de planetas, y de información de volcanes y tsunamis. Llega así hoy tu palabra escrita para hacerme sentir que la vida tiene sentido y que nuestras largas conversaciones han sido provechosas. Repentinamente los cielos se abren a ti y dicen que llegarás a tener el poder espiritual de alta densidad. Tan anhelado es el poder espiritual que te hará sentir segura de ti misma, segura de las decisiones que tomas y segura de que la felicidad espiritual has encontrado. así me comentas que te vas a iniciar pronto en el segundo nivel espiritual de sanación. Tal cual repentinamente los cielos te revelan que también te acerques al nivel espiritual Buda de bronce, el cual es un nivel apropiado para tu búsqueda. Esperar y es un nivel esperanzador es algo muy esperanzadora y es una búsqueda por la verdad. Hoy así lo has aceptado y recibido. Pronto espero verte brillar como líder mundial del movimiento de bendiciones de la madre celestial. Bueno, amados hermanos y hermanas, fíjense que bonito, que inspirador como la madre celestial se nos presenta con sus bendiciones, con su lluvia de estrella de bendiciones y muchas veces en el contexto de este movimiento de bendiciones se nos hace carne y hueso. Se nos hace carne y hueso para que podamos experimentar la bendición celestial que ella emana. ¿Ok? La bendición celestial que ella emana para cada uno y cada una de nosotros y nosotras en este planeta tierra. Hablando de bendiciones y hablando de conocer y hablando de búsqueda espiritual hablando un poco de Buda de bronce vamos ahora a ver que nos dicen las cartas del tarot con respecto a la estrella chaula de la constelación de escorpio y vamos a ver que nos dice estrella chaula constelación de escorpio y vamos a ver que nos dice para este movimiento de bendiciones ¿Ok? que que expectaciones hay y para todas y todos los que siguen este movimiento de bendiciones de la madre celestial veamos que expectación y que conocimiento nos va a revelar el tarot porque estas cartas del tarot particularmente que tengo estas cartas son muy reveladoras es bonito tener unas cartas que en verdad te dibujen la situación que tú estás atravesando en tu vida y que sobre todo te hablen de los problemas de los problemas y la realidad problemática que muchas y muchos de nosotros tenemos que acontecer en el contexto actual Chaula de Scorpio ella como tal representa cuestiones que hay que esperar vinculaciones con tecnología que hay que esperar todo lo que sea trabajo y tecnología todo lo que sea trabajo y tecnología todo lo que esté vinculado a trabajo y tecnología requiere esperar ¿bajo qué? bajo esta expectación es una expectación que de alguna manera nos trae dos vertientes trabajo y tecnología aspectos amados hermanos y hermanas que muchas veces vienen de la mano en estos días en nuestros días pues vemos el auge el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y con ello pues ha cambiado nuestra forma de unificarnos y con ello pues ha cambiado la forma inclusiva de hacer los negocios a nivel mundial y la vida en muchas personas para los que siguen este movimiento de bendiciones es una estrella que en un principio nos trae debilidad personal y también nos trae cambios rústicos cambios vinculados por supuesto a lo que es movilizaciones de domicilio personal este de alguna manera en el estado meditativo buda de bronce amados hermanos y hermanas para todos aquellos y aquellas que se inicien en este estado meditativo ese estado meditativo requiere particularmente mucha atención porque digo mucha pero mucha atención porque en ese estado meditativo como no se siente la espiritualidad como no se vive sino se escucha y uno escucha muchas cosas la espiritualidad pero una cosa es escuchar y otra cosa es sentirla por eso hay que ser perseverante cuando se ingresa al estado buda de bronce para el movimiento de bendiciones como tal bueno dificultades problemáticas que son afrontadas con un pensamiento dorado ya hemos estudiado en el movimiento de bendiciones lo que es el pensamiento dorado lo que es la generosidad la paciencia la generosidad y la verdad eso fue un conocimiento que nos reveló la madre celestial pero ese pensamiento dorado al final y al cabo al fin y al cabo tiene que enfrentar una influencia negativa de mujer una influencia negativa bueno bueno verdaderamente conocimiento que nos revela el tarot con respecto a estrellas tan lejanas como chaula de escorpio así pues amados hermanos y hermanas vamos a hacer el cierre ya vamos a ver que nos dice este salmo muy importante 74 parte 5 dice que porque tienes tu mano y en tu seno escondes tu diestra tú eres oh dios mi rey desde el principio autor de hazañas en medio de la tierra tú hendiste el mar con tu poder quebraste las cabezas de monstruos marinos manchaste las cabezas del leviatán y las echaste como pasto a la fiera bueno amados hermanos y hermanas por una parte hoy nos revelan los cielos un mensaje de mucha profundidad y sabiduría se nos está apareciendo una espada y es la espada derrota que viven aquellos que de alguna manera no están en el marco de la palabra de bendición cada día permanecer amados hermanos y hermanas en esta palabra de bendición nos librará de tener que sentir ese mal sabor ese mal filo que se nos está revelando ahorita que es cuando la espada llega se clava y genera esas derrotas tan terribles por otra parte nosotros en este movimiento de bendición y los amados hermanos que lo siguen cada día les agradecemos pues su apoyo cada día bueno y esperamos que sea de fortaleza para ustedes esta palabra de bendición estos poemas y bueno como siempre agradecemos a la madre Alexa porque bueno desde el jardín de bendiciones siempre nos apoya con su llama violeta al amado maestro San Germán porque siempre nos trae su rosa de llama violeta a la madre celestial porque desde los cielos nos emana estrellas plateadas de bendiciones para nuestra vida para nuestro ser y por supuesto a Dios por ser pilar de fortaleza para este movimiento de bendiciones recuerden amados hermanos y hermanas estamos para apoyarlos con guías celestiales meditaciones consultas personalizadas de tarot o si deseas simplemente seguir comenzar a seguir el camino de Buda de bronce es decir los conocimientos adquiridos adquirir los conocimientos de este movimiento de bendición en cuanto al primer nivel espiritual para nosotros que es el denominado Buda de bronce si así lo requieres y así lo deseas puedes comunicarte al correo astrocur arroba hotmail.com seamos bendecidos bienaventurados y santificados seamos bendecidos y si no